Debes hacer que comparta tus ideas y que se acostumbre a la buena vida. Ese es el primer paso. La tienes que trapear. Tratarla como nunca nadie la ha tratado. Buenas tardes amigos de Inexplicación. Estamos con David Pablos, director de Las Elegidas. Algunos días de su estreno comercial después de un exitoso circuito en festivales, incluyendo el festival de Cannes. David, pues bienvenido a Inexplicación. Y si nos puedes platicar para empezar un poquito sobre la historia que tratas en Las Elegidas. Bueno, Las Elegidas es una historia de dos adolescentes, Ulises y Sofía. La película empieza como una historia de amor. Hasta que un día el chico le confiesa a ella la verdad. Le dice que en realidad todo ha sido una farsa y la familia de él se ha dedicado a la trata de mujeres. Y Ulises, por lo tanto, la ha estado engañando para meterla al mundo de la prostitución. Tocas un tema delicado, pero visualmente no lo explotas a través de imágenes... Sordidas. Manejas morbosas o amarillistas, lo manejas de un modo sutil, por decirlo. Sí. ¿Esa fue como tu premisa desde un principio? Sí, claro. Desde el principio yo sabía que no quería hacer una película... ...sensacionalista, ni morbosa, ni que explotara el tema de una manera negativa. Yo quería ser muy respetuoso, muy cuidadoso con lo que estoy contando. Es un tema muy delicado. Y creo que jamás cuestioné la manera en la que quería contarla. Es un mundo suficientemente violento. Creo que violencia adicional ni siquiera hace falta. Hay violencia. Creo que la película es contundente, a pesar de no ser gráfica. Aún así, con todo lo duro que es el tema, es una película muy sensible por la psicología de los personajes que abordan. Incluso estos chicos que son los que al final de cuentas eligen a las chicas para tratarlas. Tienen también un transforme psicológico de estos personajes, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, desde el principio yo tenía claro que mis dos personajes principales... Ulises, o sea, el chico y la chica, Ulises y Sofía, son víctimas de maneras muy distintas. A mí me interesó contar la parte masculina también de un chico que está inmerso en este mundo, en donde por herencia familiar tiene que dedicarse también a la trata. Y me parecía fascinante contar una historia desde ese lugar. Y ser muy cuidadoso, cómo retrata uno a las víctimas. Para mí era importante hacerlo de una manera muy digna. Y mostrar a través de distintos personajes, distintas etapas de lo que puede ser este mundo, en sus distintos momentos, ¿no? La madre de Ulises, que en algún momento también pudo haber sido una víctima, o fue una víctima más bien. Ahora es parte del grupo que genera todo esto, ¿no? En fin. David, ¿tienes alguna expectativa, o cuál es la expectativa que tienes ante el estreno comercial? Venimos de Las Elegidas con un éxito en festivales internacionales tan importantes como el de Canon. Tuvo un muy buen crecimiento de la crítica. Pero ahorita vas a confrontar tu película, quizá con un público muy distinto, un público que no es crítico. ¿Tienes alguna expectativa en ese sentido? Sí, mi expectativa más grande es que pueda ser una película aceptada por un público, más allá de los festivales de cine. Que sea una película que pueda ser recomendada de boca a boca, que la gente pueda hablar de ella, que la gente, sé que es un tema duro, pero que pueda interesarse por la historia que se está contando. En ese sentido, una problemática, si puedan llamarla, del cine mexicano es que el público se queja de abordar estas ciertas temáticas. Y se tiene el tabú de no acercarse al cine mexicano en ese sentido. ¿Cómo acercar al público a este tipo de trabajos? Yo creo, y para mí eso era algo que yo pensaba constantemente cuando haces Las Elegidas. Creo que el secreto está en el cuento que vas a contar y cómo lo vas a contar. Creo que hay una historia que puede involucrar a un público en general. Y hablo más allá de la temática social que implica. Simplemente el cuento que se cuenta puede ser de interés para un público. Creo que además es una película también accesible para todo tipo de público. Nunca me ha interesado quedarme dentro de un circuito de festivales de cine. Yo sí creo que hay un público aquí en México, aunque a veces parezca lo contrario, pero sí creo que hay un público hábito de ver otras historias y contadas de otra manera. Y yo constantemente pensaba en cómo mi película va a ser recibida por un espectador. Quizás es pensar un espectador en abstracto y también es entrar en todo un tema muy complejo, pero siempre pienso en cómo va a ser recibido esto que estoy filmando, estas imágenes, cómo van a ser digeridas, cuál va a ser su efecto, su impacto. Entonces, esa es una manera de pensar en el público. E insisto, es una película con un guión que trabajé, con una historia que puede ser accesible y con una película también que creo no solamente es para un público conocedor. ¿Espera bastantes nominaciones al Ariel? No. La verdad sí ha sido una sorpresa muy grata el recibimiento, bueno, las nominaciones que tuvimos al Ariel. Estoy muy agradecido. Creo que es un reconocimiento importante para todo mi equipo de trabajo. Eso, estoy muy, muy agradecido. Nos habla de una película completa, ¿no? Estás nominado en muchas categorías. Sí. No solo técnicas, sino también... También mis actores, que son primerizos. Como Revelación, Masculina y Femenina. Exacto. Como Coactuación Femenina, en el caso de Alicia Quiñones. En el caso de Alicia Quiñones, como Coactuación Femenina, Nancy Talamantes, Actriz Revelación, Oscar Gutiérrez, Actor Revelación, Oscar Gutiérrez, Oscar Torres. Ya me estoy, ya estoy... No te preocupes. Muchas entrevistas. Y en ese sentido, entonces, podemos hablar de que es una película que vale la pena el costo del boleto que va a pagar el público para... Pues mira, yo que te digo, yo digo que sí. Vamos a ver, pero vaya, es una película más allá de todo, de lo que yo pueda decir o lo que se pueda decir. Lo único que yo puedo garantizar de mi película, yo no puedo decir si mi película es buena o es mala, lo único que puedo decir es... Bueno, sí lo puedo decir, pero no es correcto que lo diga. Lo único que realmente puedo decir es que es una película hecha con mucha entraña. ¿Qué más viene para Las Elegidas después de este estreno comercial y obviamente de la entrega de la vida? Bueno, Las Elegidas seguirá viajando a festivales todavía, le quedará un año más de recorrido quizás. Tendrá estrenos en otros países y eventualmente estará en alguna plataforma en línea para que pueda seguir siendo vista, ¿no? Acesible programa. Exacto, sobre todo para llegar a otro público. Bueno, David, pues agradecerte la entrevista, hacerte mucho éxito y nos estamos viendo en la ceremonia del año. Ah, pues genial, muchas gracias. Gracias.